a la cruz bajando con las piedras que chorrito fuera de pantalla ahí va no te vas a quedar pues ahí donde se corte está bien vente Mariel vente para acá Mariel está a morder buenas tardes buenas tardes bien bendito Dios gracias gracias ay perros aquí hay algunas cosas siéntense siéntense gracias gracias